No vuelva porque me he olvidado de tu olor a tomillo y a cocina. De lejos dicen que se ve más claro que no es igual quien anda y quien camina. Y supe que el amor tiene ojos verdes, que cuatro palos tiene la baraja. Que nunca vuelve aquello que se pierde, que la marea sube y luego baja. Supe que lo sencillo no es lo necio, que no hay que confundir amor y precio. Que un manjar puede ser cualquier bocado. Si el horizonte es luz y el rumbo un beso, no es que no vuelva porque me he olvidado. Es que perdí el camino de regreso, mamá.